Los operativos fueron realizados por tropas de la 3ª División del Ejército. El primero se cumplió en la vereda La Italia del municipio de San José del Palmar, Chocó, en límites con el departamento del Valle. Allí resultaron muertos un hombre y una mujer, capturados dos más, señalados de pertenecer a la guerrilla del ELN. En dos de las operaciones militares fueron aprendidos seis menores de edad, dos son niñas, una está embarazada. Ese reclutamiento de menores los llevan engañados de que les van a pagar, que van a tener una mejor calidad de vida. Ya cuando están allá, ya los amedrentan de que les van a asesinar al papá, les van a asesinar a la familia, inclusive a ellos que si intentan volarse, entonces ya los tienen con miedo y por eso muchas veces los dudan. Cuatro de los menores de edad se entregaron voluntariamente en medio de los combates, dos de ellos son indígenas de Tadó, Chocó. En los combates es cuando tienen la oportunidad de que les da miedo de que en combate caigan y se entregan inmediatamente y nosotros los acogemos, les damos la protección y los entregamos a bienestar familiar. En el municipio Roberto Payán de Nariño, también fueron capturados ocho presuntos guerrilleros que pertenecían a la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. En el Tambo Cauca, un joven se entregó con su armamento asegurando que era guerrillero de la columna Jacobo Arenas. Igualmente, otro hombre se entregó al ejército como presunto integrante de la FARC en Florida Valle.